Nada que hacer será detenida, le ve justificar por qué anda circulando. Alex Cáceres, usted nos informa. Gracias, un gusto. En este operativo donde estamos ubicados cerca del puente Ricardo Álvarez. Mire, aquí hay un operativo. Vamos a ver qué se le pregunta a las personas que andan en circulación. El agente policial lo detiene y le hace la pregunta. Le pregunta en qué anda el caballero, ¿verdad? Sí, así es. La cuestión es preguntarle al ciudadano cuál es el motivo que andan circulando las carreteras. Todo el que justifica puede continuar. El que anda en una emergencia lo dejamos continuar. Si miramos un taxi que anda ahí rebotando con pasajeros, le hacemos el decomiso respectivo. Aquí el caballero va a su trabajo y es un trabajo que debe dar suministro a la población. Por eso puede continuar el caballero. Mire, de esta forma se están realizando los operativos acá en Tegucigalpa para verificar que las personas que están circulando acaten el toque de queda. Si ustedes no tienen nada que hacer, por favor no salga porque va a ser detenido y ser trasladado a una posta policial. Automáticamente todo vehículo lo paran, tiene que decir en qué anda. En el caso del vehículo que acabamos de observar y la motocicleta pues trabaja en una distribuidora de agua que es un suministro que se ocupa en este tipo de emergencias. Mire, vamos a observar ahí, le preguntan al caballero en qué anda y debe de responder cuál es el motivo de la circulación. Ahí va a dar la explicación correspondiente porque lo que se quiere es prevenir, prevenir que se expanda el COVID-19 para evitar la expansión. Y por ser Tegucigalpa uno de los puntos con un pico más alto de incidencia, pues debe de hacerse este tipo de operativos. Cabe recalcar compañeros de que hay personas que se han parado en el operativo y se las ha consultado y ni siquiera saben de que estamos en un toque de queda acá en la ciudad capital. Otras personas están abasteciéndose de los productos, es por ello que andan en las calles y pues es lo que se está realizando en este operativo para verificar que se esté cumpliendo el toque de queda acá en Tegucigalpa. Estaremos pendientes informándole a través de Hable como habla en estas jornadas de noticias en el canal referente en Honduras. Junto Alejandro Iría voy con ustedes.